Bueno pues mal comienzo para la nueva normalidad en Albacete. Así estaba la conocida zona de la capital el sábado noche. La policía local tuvo que intervenir en varias ocasiones para disgregar aglomeraciones. Personas que se concentraban a las puertas de los locales sin el distanciamiento físico requerido y que deja lamentables imágenes que han distribuido los propios agentes de la policía. En sus cuentas oficiales en redes sociales han pedido por favor que la gente se grave a fuego una palabra que puede evitar nuevas muertes en nuestra ciudad. Esa palabra dicen es responsabilidad. Aseguran se sienten apenados de haber tenido que intervenir de esta manera y muy enfadados con lo que esperaban de la ciudad de Albacete.